La inteligencia no está en conocer todo, sino en saber qué piezas unir para que todo se resuelva solo. En la actualidad, grandes compañías como Google no paran de mover fichas para liderar esto de la inteligencia artificial, pero junto a esos cambios surgen avances en paralelo por parte de otras compañías. Lo cierto es que la IA ha alcanzado tal nivel con modelos como Cloud4 o Gemini 2.5 y tenemos tantas herramientas que el punto ya no está en esperar la noticia de lo nuevo, sino en aprender a combinar lo que ya tenemos. En este día estaremos viendo trucos que pocos conocen que te permitirán exprimir la inteligencia artificial para simplificar tareas de tu día a día. Desde revisar emails y automatizar tus respuestas, planificar un viaje completo en segundos, hacer que la IA navegue en internet por ti o incluso que maneje tu propio ordenador. Para hacer esto posible estaremos utilizando primero Gemini 2.5 para conectar la inteligencia artificial a programas como Gmail, Google Calendar, YouTube o cualquier programa del ecosistema Google. Luego lo subiremos de nivel utilizando el concepto del MCP a través de Cloud para conectarlo con nuestro navegador, ordenador o cualquier programa que puedas imaginar. Lo mejor, todo esto es muy fácil y además lo vas a poder hacer de una forma totalmente gratuita. ¿Suena bien? Pues vamos a hacerlo. Vamos a empezar primero con el modelo de Gemini trabajando con todas las herramientas que no son pocas del ecosistema Google. Para ello primero tenemos que saltar a Gemini, una plataforma que te vas a encontrar abajo en la descripción junto a todas las que estaremos viendo a lo largo de este vídeo. Y ahora lo que tendríamos que hacer sería clicar en ajustes, aplicaciones y desde aquí yo te recomiendo que actives todas las opciones que te vayan apareciendo por este lado, ya que de esta forma lo que estamos haciendo es conectar nuestra cuenta de Gemini con cada una de estas plataformas, haciendo posible que nos ahorremos mucho tiempo como los casos de uso que veremos. Como primer ejemplo te quiero mostrar cómo podemos agilizar toda la parte de revisión de emails. Y es que para ello si clicamos aquí abajo en arroba, fíjate todas las aplicaciones que vamos a poder utilizar junto con Gemini. En mi caso, como quiero revisar emails, voy a clicar Gmail y le voy a decir que me revise directamente mis cinco últimos emails. Así que voy a clicar en enviar y sin hacer ningún corte, fíjate como aquí ya se está conectando con el espacio de trabajo de Google y nada, unos segundos más tarde ya me estaría poniendo toda esta información. Yéndome para arriba, pues voy a poder encontrar un email de bienvenida de Claude en donde me pone quién lo envió y la fecha exacta en el cual yo recibí este email, quién fue el que lo recibió, que en este caso siempre sería Academia Artificial y por último un pequeño resumen del contenido. Y además, si dejamos el cursor sobre cada enlace, vamos a poder ver de dónde ha cogido esta información y si le damos un clic al enlace, pues ya nos aparecerán todas las fuentes. Pero ahora, si clicamos en alguna de ellas, como por ejemplo este email de Claude, pues veremos que efectivamente tenemos exactamente la información que nos ha resumido Gemini. Volviendo aquí, pues ya podemos ver también otros emails que yo he estado recibiendo y aparte de esto, como en este chat ya tiene toda la fuente de mis últimos emails, yo ahora le podría decir alguna cosa como por ejemplo, arroba Gmail. Dime tres alternativas de respuesta al último email. Y si le doy a enviar, pues ahora va a empezar a pensar, pero en apenas unos segundos ya tendríamos por aquí tres opciones distintas para que yo pueda responder de una forma más rápida e incluso si me gustara alguna, como por ejemplo la opción número 2, le podría decir que lo redacte y ya lo tendríamos listo para copiar y pegar. Y es que esto es como si tuvieras a tu propio asistente para que te esté diciendo los emails claves que tienes que conocer e incluso qué respuestas le podrías dar. Vamos a pasar ahora al segundo caso de uso y es que más allá del formato texto, que puede ser algo un poco más sencillo, también podemos trabajar con vídeos. En este caso con la plataforma de YouTube. Para verlo, voy a saltar a un nuevo chat y le voy a decir arroba YouTube, encuentra cinco vídeos que hablen sobre cómo crecer en esta plataforma. Si clicó en enviar, pues automáticamente Gemini se habrá conectado a YouTube y como puedes ver, antes de que haya terminado la frase, ya me habría puesto por aquí cinco vídeos en donde yo además voy a tener los hipervínculos para poder clicar en cada uno de ellos, pero como estamos con inteligencia artificial, le podemos pedir directamente que nos dé los puntos claves de algún vídeo para ver si realmente nos interesa antes de dedicarle tiempo. Por lo que si escribo algo como que me diga los puntos claves del primero, al clicar en enviar, nuevamente se va a conectar a YouTube, va a entrar en uno de los vídeos y segundos más tarde, que de hecho aquí no hemos hecho ningún corte, ya podrías ver los puntos claves que se está tratando en este vídeo de aquí de VidiIQ, que habla de cómo crecer un canal de YouTube en cuatro pasos efectivos, teniéndolo aquí de una forma muy resumida con cinco puntos clave y además me ha puesto el minuto exacto en donde se hablan específicamente de estos puntos y para ver si esto es cierto voy a clicar en el 552 que en teoría habla de la creación de prototipos y pruebas y si lo hago, pues ya habré aterrizado en este punto en donde efectivamente podemos ver que habla exactamente de eso. Hablando de cómo crecer en redes sociales como YouTube, te quiero presentar una plataforma llamada Picasso, una plataforma con la que podrás crear un influencer que incluso se podría volver viral. Para hacer esto posible tendrás que seguir tres pasos, por un lado crear un influencer, luego generar contenido de este ya sea en formato vídeo o imágenes y por último también podrás monetizarlo en herramientas como Fanview. Desde Picasso también tendrás una suite completa de herramientas de inteligencia artificial, desde donde podrás hacer un face swap de forma muy rápida que incluso podrás hacer en masivo con varias imágenes a la vez. Generar imágenes de forma consistente del mismo personaje gracias a poder entrenar tus propios personajes, mejorar la calidad de ésta a golpe de un clic, darle vida al formato vídeo e incluso editar los detalles de ese formato. Y todo desde un único lugar. Gracias a que Picasso son los patrocinadores de este vídeo me han dejado un enlace especial que te voy a dejar abajo en la descripción para que lo puedas probar por ti mismo de una forma totalmente gratuita. Y dicho esto, subamos el nivel con otros casos de uso en donde vamos a estar utilizando varias herramientas a la vez. Para el siguiente caso de uso, como el verano está al caer, imaginemos que quiero buscar un gimnasio y además programar en el calendario recordatorios para que pueda ir a verlo. Pues esto lo vamos a poder hacer. Y es que si yo empiezo aquí escribiendo arroba google maps, ya que realmente vamos a buscar primero el gimnasio y qué mejor sitio para esto que tenemos valoraciones y nos geolocaliza, pues con eso pondría búscame el gimnasio mejor valorado de Málaga. Y ya que estamos, le voy a decir y arroba google calendar. Crea un evento para visitarlo mañana a las 7 de la tarde y que aparte también me añada datos relevantes como la dirección del gimnasio y el horario que tenga el gimnasio en la descripción de ese recordatorio. Y con esto, si yo clico en enviar, lo primero que va a hacer google va a ser conectarse a google maps para poder sacar esos gimnasios. Y por último, con mi calendario de google. Pero es que antes de terminar la frase, ya lo ha hecho. Ha tardado en torno a 4 segundos. Y como puedes ver, nos ha dicho que ha encontrado diferentes gimnasios, que aquí lo vamos a poder ver directamente en el mapa. Y además, cada uno de estos están muy bien valorados, tal y como se lo había especificado. Y un poquito más abajo, y sin haber iterado nada más, fíjate lo que tenemos por aquí. Un evento de google calendar que se llama visitar Fansfit Gym Málaga mañana a las 7 de la tarde y también tenemos información en la descripción. Para ver una forma más clara, le voy a dar un clic y efectivamente ya tendría por aquí mi recordatorio para visitar el gimnasio con la dirección exacta y los horarios al cual yo podría ir. Y es que con este nuevo ejemplo podemos ver claramente cómo puede actuar como nuestro propio asistente. Y no solamente se quedará en una tarea concreta de algún mensaje que le enviemos, sino que podemos combinar diferentes herramientas para que haga el flujo completo, ahorrándonos así mucho tiempo. Gracias a que el AIA se va a ocupar de todo. Vamos a terminar con un caso de uso más complejo, ya que en lugar de dos herramientas vamos a combinar cuatro a la vez. Para ello, he abierto un nuevo chat y le acabo de escribir este pron de aquí, en donde básicamente le voy a pedir que organice por mí un viaje a Miami que quiero hacer en agosto. Por lo que aquí, primeramente, le pido a Google Vuelos que busque esos vuelos baratos por mí. Luego, desde Google Hoteles, le digo que me busque ofertas de hoteles de cuatro estrellas. En tercer lugar, le pido a Google Maps que me diga restaurantes que estén bien valorados, pero aquí no le voy a especificar el sitio ya que debería tener en cuenta lo anterior. Y por último, también le pido a Google Calendar que me cree un evento el 15 de julio a las 10 de la mañana como recordatorio para gestionar este viaje. Y si yo ahora clico en enviar, pues ya podemos ver por aquí cómo se está conectando con cada una de estas herramientas y además no voy a hacer ningún corte para que vean lo rápido que va. Ya lo tenemos todo y como podemos ver, nos ha puesto los precios de los vuelos y qué fecha de salida y de regreso podríamos hacer, también nos ha recomendado diferentes hoteles bien valorados con cuatro estrellas, además de varios restaurantes recomendados. Si seguimos ilizando hacia abajo, pues nuevamente podemos ver que estamos en el mapa de Miami, así que sin especificarle que quería restaurantes allí, ya he tenido en cuenta el contexto por los hoteles que le había dicho antes y nuevamente cada uno de estos restaurantes puedo ver que están bien valorados tal y como se lo hemos dicho. Y además, como tenemos toda esa tecnología de vuelos, vamos a poder ver todo esto de una forma clara con cada una de las aerolíneas para poder reservarlo al golpe de un clic. Al igual que un poquito más abajo, todos los hoteles que nos ha recomendado y si nos gustase alguna, le podríamos clicar en alguno de estos hoteles y como Google ya tiene esta tecnología, pues sería tan fácil como clicar en reservar y lo tendríamos todo listo. Esto que acabamos de ver, pocas personas lo utilizan, pero la verdad es que podrías utilizar tu día por completo. Pero si me preguntas si esto lo podemos mejorar, la respuesta es sí. En esta segunda parte del vídeo vamos a aumentar el nivel trabajando con el concepto del MCP, de las siglas Model Context Protocol. Esta es una tecnología de Antropic, es decir, las empresas que están detrás del cloud, que te permite conectar herramientas con las inteligencias artificiales de forma sencilla. Es como si fuera un USB de memoria que permite conectarse a tu ordenador con esa clavija. Y aquí la pregunta está, ¿cómo podemos instalar esto? Pues lo primero que tendremos que hacer sería saltar a esta página para poder descargar la versión de escritorio de Cloud, que esta también te lo voy a dejar abajo en la descripción. Y desde aquí, como puedes ver, lo vamos a poder descargar tanto en dispositivos Mac como en Windows. Una vez lo tengamos instalado, pues vamos a poder ver esta visual y que además, por si no lo sabías, tenemos también disponibles los modelos 4, que son los más potentes para programar de la actualidad y esto lo podemos utilizar en la versión gratuita. De hecho, todo lo que te estoy mostrando, yo no tengo versiones de pago. Ahora bien, para sacarle el partido a esta herramienta, tenemos que instalar el MCP. Para ello, tendremos que clicar en Cloud, Configuración y desde aquí nos encontraremos un apartado llamado Desarrollador. Le damos un clic y ahora sería tan simple como clicar en Comenzar. Desde aquí vas a tener toda la explicación, pero te lo voy a resumir en dos pasos. Por un lado, debes instalar Node.js, que también te lo voy a dejar abajo en la descripción, y este está disponible tanto en Windows como Mac y Linux. Y cuando lo tengas, dentro del apartado desarrollador de Cloud, le tenemos que clicar a Editar Configuración. Al hacerlo, nos va a abrir todos los archivos que hay por detrás de esta herramienta, pero aquí, el que más nos interesa sería este que se llama exactamente Cloud Desktop Config JSON. Y aquí simplemente tenemos que clicar en botón derecho y lo podríamos abrir con cualquier programa que queramos, ya sea Trae, Cursor, y si no tuvieras ninguno de estos, uno que te recomiendo sería el de Sublime, que es gratuito y te permite editar el código que verás ahora. Por lo que, yo le voy a dar un clic y ya desde aquí podríamos pegar directamente el MCP que queramos utilizar. Para ello, yo voy a empezar primeramente por este de aquí, que te lo voy a dejar abajo en la descripción, que se llama File System. Vaya, básicamente un MCP que permite controlar nuestro ordenador para que la IA pueda, por ejemplo, organizar los archivos por nosotros. Y para instalarlo, sería tan fácil como deslizar hacia abajo y nos vamos a encontrar este código, ya sea para Mac, Linux o desde aquí, también lo tendríamos para Windows. Por lo que aquí, yo voy a copiar, me vuelvo al archivo que teníamos antes vacío, así que lo voy a abrir nuevamente y desde aquí lo pegaría. La única cosa que tendríamos que hacer sería cambiar donde pone Username por el nombre de usuario que tengamos en nuestro ordenador. En mi caso, Alejavi Rivera, por lo que yo lo voy a poner por aquí y si guardo con un control S, pues en teoría ya lo tenemos instalado. Bien, quiero que te fijes en esta parte de Cloud cómo nos aparece esto, ya que si te aparece así, quiere decir que no lo tienes instalado y eso es normal, ya que realmente tendrías que cerrar la aplicación y volverla a abrir y de esa forma se aplicaría. De hecho, no sé si te has dado cuenta que este icono ha cambiado y ahora se llama búsquedas y herramientas. Y ahora si le doy un clic aquí, pues me dice que tenemos un MCP llamado Files System y si le doy un clic vamos a poder ver todas las funciones que tiene este MCP, ya sea de escritura, de lectura de archivos, así como un montón de cosas más. Y para poder ver de qué es capaz este MCP, te voy a poner un caso de uso. Y es que para ello te acabo de abrir mi carpeta de descargas, que como puedes ver hay bastante desorden. Aquí yo tengo documentos de hojas de cálculo, PDFs, instaladores, imágenes y otras cosas más. Y como esto es un desastre, fíjate lo que puedo hacer. Porque yo ahora, desde Cloud, al tener activada todas estas funciones que hace posible que controle mi ordenador, le puedo decir a esta inteligencia artificial que organice mejor mi carpeta de descargas, creando carpetas dependiendo del formato del archivo. Si son imágenes, quiero una carpeta que sea mi imagen. Si es una hoja de cálculos, pues que se llame hoja de cálculo. Y así de forma sucesiva, es decir, como si le estuviese hablando a una persona. Y con esto, si clico en enviar, pues ya por aquí me dice que me puede ayudar sin problemas y estaría haciendo todo el código que es necesario para poder hacer esta acción. Y de hecho, conforme está avanzando en cada uno de estos pasos, estoy viendo que me está añadiendo diferentes carpetas, incluso con iconos, que no se lo he pedido, pero oye, ni tan mal. Y ya estoy empezando a ver que incluso está moviendo los archivos a las carpetas correspondientes, tal y como me lo está poniendo en este chat de aquí. De hecho, fíjate cómo nos está escribiendo específicamente eso de ahí, y dice que ya acaba de acabar con la carpeta de cálculos. Aquí veo que todavía quedan algunos archivos, aunque también los está moviendo, y listo. Parece que ya nos ha organizado todo. Ahora nos está haciendo un resumen de lo que acaba de hacer, haciendo una carpeta llamada Imágenes con 5 archivos. De hecho, ha podido detectar que dos son capturas de pantalla, y lo otro son logos. Luego, en la hoja de cálculos también nos ha dicho que nos ha puesto tres archivos, que sería uno para el cierre de cada año, tanto 2025, 2024 y 2023. En documentos PDF, los archivos que serían, y en datos de CSV también. Y por último, el instalador de Clot, que también me lo he organizado. Para ver cómo ha quedado esto, ahora sí, tenemos por aquí mi carpeta de descarga, y oye, la verdad que la he hecho de 10. Teniendo en las imágenes esta carpeta, así que le voy a dar un clic, y efectivamente me ha puesto todas las imágenes que tenía. Luego, en la aplicación, tenemos el instalador, que acabo de utilizar para Clot. Luego, en la hoja de cálculos tenemos este formato de Excel. En los documentos PDF, pues efectivamente tendríamos los PDFs. Y por último, en la carpeta CSV, pues efectivamente tenemos este archivo en ese formato. Y es que aquí, ya no estamos hablando como si tuvieras un asistente que trabaje por ti las 24-7, sino que es como si te duplicaras a ti como persona, haciendo que la inteligencia artificial coja el control con aquello que tú le digas. Y no solamente controlando una pequeña interfaz de un programa concreto, sino que puede controlar por completo tu propio ordenador como acabas de ver. Este MCP que acabas de ver es uno de cientos, ya que realmente tenemos para casi cualquier cosa. De hecho, para que puedas ver la cantidad de cosas que puedes hacer, te voy a dejar por la descripción este repositorio de aquí, desde donde vas a poder ver un montón de MCP. El que acabas de ver es este de aquí, que también tendrás en la descripción, llamada File System. Pero, como puedes ver, esto es uno de tantos que tenemos por aquí, que como puedes ver, hay muchísimos. Y como hay tantos, te quiero recomendar uno muy especial. Y este se llama AniceBet. Y lo interesante de este MCP es que te permite instalar cualquier MCP directamente desde Cloud. Es decir, no lo vas a tener ni siquiera que buscar. Se lo vas a pedir a Cloud y él se va a encargar de buscar cuál es el servidor y te lo instalaría. Para ver cómo sería esto, copio este código. Vuelvo nuevamente a la opción de desarrollador. Y como puedes ver, teniendo ya este de File System, yo aquí lo podría eliminar. Que de hecho, lo voy a hacer para que veas cómo sería. Simplemente dándole un clic aquí y confirmando, ya tendríamos nuevamente la hoja en blanco. Si yo clico en editar nuevamente configuración, pues me voy a encontrar que este archivo ya no traería el que habíamos instalado. Así que ahora voy a poner el nuevo, por lo que lo voy a pegar y dando un control S para guardar, ya lo tendríamos listo. Y nada, por aquí ya me aparecería que tengo otro MCP llamado Installer, desde donde es capaz de instalar MCP tanto de la repo como el local. Una pequeña nota, me dio error anteriormente porque no estaban bien puestos el orden de estas variables, así que esta es la correcta. Y para poner a prueba esto, ahora le podríamos pedir cosas locas y este MCP se va a encargar de buscar las herramientas necesarias para que podamos ejecutar lo que necesitemos. Para ello, yo le voy a decir que me instale otro MCP para tener una herramienta capaz de controlar mi navegador, de forma similar al ordenador, pero en este caso con internet. Yo sé cómo se llama, así que ahora le puedo decir, instala el MCP de Paper Tier. Le pido también que lo haga por favor y con esto, sin necesidad de salir a buscar el código necesario para instalarlo, yo ahora pudiera clicar en enviar y Cloud me dice que por supuesto, que lo va a instalar por nosotros. Así que acaba de hacer la solicitud y nos dice, en cuestión de no sé, 4 segundos, que ya tiene todo listo. Así que para poder ver los cambios aplicados, solo necesitamos reiniciar Cloud, por lo que lo voy a hacer. Y una vez hecho esto, a ver si me aparece otro MCP, aparte del que habíamos instalado antes del instalador. Por lo que clico aquí y efectivamente, tenemos el instalador, que es el que vimos antes, y ahora tenemos uno nuevo que no lo ha instalado el anterior, pero en este caso siendo un servidor llamado Paper Tier. Y si le doy un clic, pues podemos ver que tiene funciones de navegar, sacar capturas, hacer clics y otras funciones muy importantes si queremos que controle el navegador por nosotros. Para ver si funciona, pues yo manteniendo estos dos MCPs encendidos, ya que realmente podría tener varios, pues le podría decir algo como por ejemplo, que visite mi web de AcademiaArtificial.com y que me haga un resumen con los puntos clave. Si le doy a enviar, pues ya por aquí me dice que sí, que lo va a visitar, así que vamos a permitirlo. Y mira que tenemos por aquí. De hecho, para que podamos verlo mejor, voy a dejar a la mano izquierda el navegador que está utilizando esta inteligencia artificial y a la derecha el chat de Cloud. Así que voy a permitirle todo y ya en teoría me dice que efectivamente hay un banner de cookie, que si le permito aprobarlas. Le digo que por supuesto que sí. Así que ahora lo acaba de aceptar y ya estoy viendo por aquí que está empezando a navegar de forma autónoma en las diferentes páginas que tiene mi web. Y fíjate cómo va entrando en cada una de estas que me dice, ahora voy a entrar a la de escuela. Ella acaba de entrar ahí y está analizando toda la información de esa página. Ahora dice que acaba de volver a la página principal y que ya está trabajando en el resumen. Y ya por aquí pues nos lo empezaría a redactar diciéndome que es Academia Artificial, que en este caso es una academia especializada en la formación de inteligencia artificial, correcto. Aquí nos saca cuál es el eslogan, mensaje clave, la promesa, información clave del curso actual que todo lo ha sacado a la perfección, teniendo seis semanas intensivas con unas 50 horas, que sería presencial por videollamada, los lunes y miércoles de 7 a 9, así como otros puntos de interés como la certificación oficial. También ha sacado los contenidos del curso, la metodología que se sigue, filosofía de la escuela e incluso algo que me ha sorprendido es que también ha sido capaz de sacar la valoración que tenemos actualmente de 4.5 puntos de las reseñas que hay en internet. Y es que con esto ahora puedes vincular a una de las inteligencias artificiales más top como es Cloud4 con cualquier herramienta que quieras automatizar, ya sea que maneje tu ordenador, que maneje tu navegador para hacer cosas concretas o interconectarlo con herramientas que trabajes en tu día a día, haciendo que ahora sí puedas agilizar mucho trabajo operativo. Y bueno, ¿qué te han parecido estos 7 casos de uso que hemos podido hacer de forma gratuita? Déjamelo por los comentarios y comparte si te gustó. Como estamos viendo, ahora podemos automatizar muchas tareas conectando la inteligencia artificial a herramientas concretas. Y es que no se trata de tener más recursos, sino de ser más ingenioso con los que ya tienes. Gracias. 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 Gracias.